Con dulce voz a ti yo clamaré, escucha buen Señor mi oración que te ofrezco. Hoy Señor Jesús, un gemelo y hazme doce, como tú quieras, tómame y dame fuerza para seguir. Tu camino, tu camino. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Padre de amor, Dios Todopoderoso, gracias por establecer tu morada en medio de nosotros. Gracias por habitar en estos templos materiales, construidos para ti y para tu gloria. Pero gracias también por hacer de nuestro cuerpo tu templo. Perdona las veces que no hemos entendido esa presencia, las veces que con facilidad la hemos profanado. Y por tu cohabitación en medio de nosotros, bendícenos, ayúdanos, protégenos, concédenos salud espiritual y corporal. Señor bendice a todos los que nos piden oración, da fortaleza a todos los que sufren, pasan por momentos y situaciones límites de su vida. En la cárcel, en la cárcel, en un hogar geriátrico, los que están fuera de su tierra, de su casa, de su país, de los suyos. A todos, bendícelos Señor. Y en tu corazón, este nuevo mes, el mes de agosto. Postrado a vuestros pies, humildemente, vengo a pediros dulce, Jesús mío, poderos responder constantemente. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío, aunque esté sumido en la amargura. En los momentos más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida. En el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro y vos ser mío. Repetiré siempre en tempestado, en calma. Aunque sienta venir la desconfianza, que me obliga a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza. Yo siento una confianza de tal suerte, que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte. Yo siento una confianza, que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte. A tan grande sacramento, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor, acudamos todos juntos, al encuentro del Señor. Gloria al Padre, oh mi potente, y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Nos diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, oh Dios que en este sacramento admirable, nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros, el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 bendito sea Dios bendito su santo nombre bendito Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre bendito el nombre de Jesús bendito su sacratísimo corazón bendita su preciosísima sangre bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito el Espíritu Santo Consolador bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima bendita su santa e inmaculada concepción bendita su gloriosa asunción bendito el nombre de María Virgen y Madre bendito San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Señor danos sacerdotes Señor danos sacerdotes santos Señor danos muchos sacerdotes santos Alabado sea Jesucristo por siempre sea alabado sagrado corazón de Jesús Dios Señor danos sacerdotes santos ¡Gracias!